Hola mis queridos amigos, muy buenos días, aquí estamos otra vez, este es el vídeo número 73. Vamos a hablar del color gris. Ha habido una compañera vuestra, una de las suscriptoras, que me ha pedido que tocara un poco el color gris. Es un gran desconocido, a pesar de que están muy de moda los colores agrisados. Bueno, necesito suscriptores, darle al like si os gusta, intro, y empezamos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Bien, está de moda los colores agrisados. Hay muchos pintores, muchos compañeros, que piensan que la forma ideal de pintar es con los colores agrisados. Hoy Sevilla, la ciudad de donde os hablo y donde emito estos canales, este canal de pintura, ha amanecido gris, totalmente gris. Bueno, hacía muchísimos meses que no llovía y necesitamos el agua de lluvia como el comer, para la ciudad, para el abastecimiento de agua y sobre todo para la agricultura y, por supuesto, para que se limpie un poco la atmósfera. Bueno, pues el color gris es un color que, en vez de traer tristeza, a nosotros en Sevilla hoy nos está trayendo alegría. Todo depende del color del cristal con que se mire. Eso es. Nada es verdad ni nada es mentira. Bueno, pues el color gris es un color que está de moda. Yo he dicho que hay muchos compañeros que piensan que hay que pintar con colores agrisados. Yo no lo hago así, bueno, porque para gusto, como hemos dicho antes, los colores, cada uno tiene una paleta, tiene una tendencia, tiene una forma de hacer las cosas. Yo os voy a hablar del color gris y de cómo hago el gris. Hay marcas comerciales que tienen color gris ya en el tubo, metido dentro del tubito y podéis comprar un color gris. Sin embargo, las casas comerciales, cuando tú compras una una caja de pintura, pues no viene el color gris dentro de la caja. No, no. Es un color que está ausente. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente los colores grises, a lo largo de la historia, los hemos fabricado las personas que nos dedicamos a esto de la pintura. Y ahora os voy a explicar cómo fabricar los grises. Hay dos tendencias o una tendencia que está por encima de otras, que es un derivado del negro. Si cogemos negro y le ponemos blanco, nos da un gris. Lo ponemos más o menos al 50% y tenemos un gris más o menos neutro, un gris. ¿Que se puede usar para pintar? Pues claro que sí. Todo depende del concepto de color que tenga uno en la cabeza. Pero el gris es mucho más rico. Y además hay forma de ensuciar colores para que se agrisen. Y bueno, dan también una gama, una gama amplísima de colores. Fijaros en una fotografía. Una fotografía en blanco y negro, la cantidad de matices que tiene del gris. Y en función de la idea del artista fotógrafo, pues son unos tonos más tirando hacia el negro, más tirando para el sepia, más tirando para el azul. Porque la fotografía en blanco y negro es una fotografía muy artística normalmente y muy reconocida en función de los matices del color gris. Bueno. Seguimos con el tema del gris, con mi teoría del gris. Y es que ya he dicho que la mayoría de los autores tiran del negro. El negro es ese color que dice, el negro no se usa. El negro sí se usa. Yo lo uso. Mucho, además. En su justa medida porque el negro ensucia mucho, mancha mucho otros colores. Y hay que usarlo no con todo y en su medida justa. Pero yo soy de la opinión de que el gris lo saco de componer colores. Utilizo normalmente a lo mejor estos dos colores. Esto es un tierra sombra tostada y un azul ultramar. Y de ahí busco o aparentemente me sale un negro. Y a través de ahí empiezo a sacar gamas de matices grises que tienen otros, como ya he dicho, matices, redundando lo que estoy diciendo, unos matices distintos a los que salen del negro. Sí, sí. La colada de colores que sale de utilizar esta mezcla salen distintos. Pero también podemos usar unos negros que son muy buenos, que salen del, por ejemplo, del azul ultramar y de un rojo. En este caso he puesto un cambio medio y sale un negro. Y de ese negro también podemos sacar matices de grises. También podemos utilizar el negro, el blanco y tenemos un negro. Pero para darle un poquito de gracia podemos usar en su composición el amarillo. Eso es, el amarillo. Y también le da sin pasarse, porque el amarillo ensucie mucho. Pero un toque de amarillo le puede dar un color perlado. Y sobre todo, si le agregamos un poquito de ese color que a mí me gusta tanto, del carmín, el carmín violáceo, que le da un toque maravilloso al gris. Bueno, pues usando todo este tipo de, toda esta gama de color, vamos a hacer unos ejemplos de los grises. Voy a acercar la cámara para que se vea bien. Bueno, la cámara mío es un teléfono móvil con el que estoy haciendo esto. Y como podéis apreciar, tengo además pocas cosas técnicas. Yo no utilizo un micrófonillo para que se me escuche un poco mejor. Y la edición es de pena, pero bueno, es lo que tengo. Yo entiendo de pintura, no entiendo de otras cosas. Así que voy a acercar la cámara y vamos a ver qué es lo que pasa. Espero que os guste lo que os voy a contar. Voy a cortar un momentito, eh. No vayáis. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Ya hemos vuelto de este descansillo que hemos tenido para acercar la cámara a la paleta. Fijaros que he puesto un blanco de titanio, un amarillo indio, un rojo cambio medio, carmín violáceo, tierra sombra tostada, tierra sombra natural, azul ultramar, claro, azul ultramar oscuro. Un color que hay que tener mucho cuidado con él, pero que es bellísimo, que es el azul de Prusia. Y un negro que es de color marfil. Este es procedente de la quema de huesos. Aunque actualmente ya sabemos que todos los colores son químicos, son totalmente artificiales. Casi ninguno se extrae de cosas naturales. Bueno, pues vamos a empezar con la mezcla más básica. La mezcla más básica estamos hablando de coger más o menos un 50% de color negro y un 50% de color blanco. Bueno, pues aquí mezclamos los colores y obtenemos un color gris. Ese gris podemos seguir jugando con él, pues le ponemos un poquito, un poquito nada más de amarillo. Hay que tener mucho cuidado porque el color amarillo puede mucho y le ponemos un poco más de blanco. Y tenemos un gris perlado, incluso si le ponemos un poquito de carmín violáceo. Y le volvemos a añadir un poquito de blanco, pues nos encontramos con un color muchísimo más rico. Fijaros la calidad que coge ese gris. Un gris magnífico y no necesitamos un bote de ninguna clase. Bueno, vamos a seguir con la gama de los negros. Pues cogemos un negro, le mezclamos un poquito de azul, ultramar, y empezamos a darle blanco. Fijaros que tenemos otro gris totalmente distinto. Es un gris que lo enfriamos y lo acercamos al azul. Este lo hemos calentado porque le he echado un poquito de carmín violáceo. Y este, como lleva parte azul, pues ha quedado bellísimo en función del azul que le hemos puesto. Siempre los colores cálidos, estos tres que están aquí, pues nos van a calentar los grises. Y los colores fríos, los derivados del azul o incluso de los verdes, nos pueden enfriar los grises. Bueno, hemos visto ya una muestra de cómo utilizando el negro podemos usar unos grises preciosos. Conforme vayamos utilizando blanco, bueno, pues van adquiriendo otros matices. Limpio las espátulas en el trapito que tengo puesto aquí al lado. ¿Qué es lo que hago yo? Pues normalmente utilizo los grises utilizando negros compuestos. Y puedo utilizar al 50% este es un azul de prusia y un tierra sombra tostada. Y fabrico un color aparentemente negro. Lo que pasa es que ese negro tiene muchos matices. Y vamos a ir metiéndole blanco. Fijaros el gris azulado que nos está saliendo de aquí. En función de la cantidad de sombra que le agregamos, pues podemos ensuciarlo y podemos hacer un gris también muy rico. Fijaros que conforme le vamos metiendo, le vamos agregando un poquito de tierra sombra tostada, nos está dando unos matices magníficos. Bueno, pues ya tenemos aquí otro gris que se parece mucho al gris azulado. Este gris tan precioso lo podemos usar como agua en los mares borrascosos, en los mares de tormenta. Este es un gris que por usar el azul ultramar podemos usar, por ejemplo, en la borrasca en el mar, pero en el reflejo en el agua. Y este tipo de gris lo podemos usar en los cielos, en los cielos que acompañan a esa borrasca. Tenemos estos colores en los mares, en los mares, en los mares de tormenta. Y le hemos metido estos derivados del azul de Prusia y hacemos una mar preciosa. Una mar con borrasca, una mar que esté llena de nubes en el cielo, de un color muy gris. Bueno, pues esto es otra forma de utilizar el gris y de componerlo. Espera un momentito porque he puesto un poquito más de blanco porque me estaba quedando sin blanco que es muy necesario para la obtención del gris. Bueno, he limpiado la espátula y tengo aquí algunas espátulas más. Esta es muy bonita y sirve para impartir mezcla y para usar los tres cantos que tiene. Y estas son adecuadas para usar la punta y esta nos suele dejar marca cuando le pasamos. Como tiene esta punta así un poco redondeada, nos suele dejar el rastro, que en algunas ocasiones nos puede venir bien. Bueno, pues vamos a hacer otro negro derivado del Prusia y en este caso vamos a usar un rojo. Fijaros como poco a poco nos vamos encontrando con un negro rojizo. Limpio la paleta y le vamos a meter poco a poco un poquito de blanco. Fijaros que es un color un gris rojizo y es un gris también espectacular. Fijaros la cantidad de gama. Este gris es muy bonito, por ejemplo, para ponerlo en las montañas de fondo. ¿Por qué? Y en las arboledas que quedan al fondo de un paisaje donde hay montes, montañas, mucho campo, un paisaje lejano. ¿Por qué? Bueno, pues porque la refracción de la luz y la perspectiva natural que vemos a través de nuestros ojos, mirando al infinito de nuestros montes, pues al estar lejos nos están dando unos matices azulados. Azulados. Bueno, ya hemos visto el negro, hemos visto el azul de Prusia compuesto y ahora vamos a hacer unas mezclas con las que yo me encuentro muy cómodo para los grises que es usar el tierra sombra natural. Tierra sombra natural que lo usamos con un poquito de blanco y fijaros que gris nos da. Que si seguimos metiendo el blanco nos da unos grises preciosos. Fijaros que gama de grises, como dicen los ingleses, and so warm. Y así sucesivamente. Cada vez que vamos intercalando los colores o vamos intercalando mezclas, pues vamos ensuciándolos. Pero yo no diría que esto es ensuciar el color. Esto es gris en estado puro y con unos matices tremendos. Y ahora en todas las gamas las podemos enfriar o las podemos calentar. A pesar de que su naturaleza en este caso es caliente porque es un derivado del rojo. Pero la podemos seguir enfriando aplicándole, por ejemplo, más azules. Entonces fijaros. ¿Eh? Qué gris. Más precioso. ¿Eh? Daos cuenta que esto es increíble. Bueno, voy a parar un momento y me despido. Bueno, espero que os haya gustado esta demostración. Deciros que esto solamente son cuatro muestras. Pero que lo bonito de esto es experimentar, de jugar con los colores, de equivocar, de daros cuenta de que esto, el óleo, se puede solucionar, se puede arreglar, se puede trabajar, se puede experimentar. Y que todo es bonito y de todo se aprende. Podemos usar una paleta como yo estoy usando para mezclar los colores o en el mismo cuadro porque en definitiva se raspa mientras esté fresco y nada, no hay problema, se puede pintar encima. Y si se seca, podemos pintar encima del óleo. No hay ningún tipo de problema. Experimentar. Jugar con los colores. Atreveros. Esto es una cuestión de, entre comillas, de valentía. ¿Eh? Bueno, espero que os haya gustado mezclar, ser creativos, buscar los grises. Entonces, si se ensucia el color no os preocupéis porque ese color sucio seguro que tiene una aplicación después en el cuadro. Bueno, muchísimas gracias por verme. Ya os he dicho, toda la gama de colores que hay, se pueden llegar desde el negro y el blanco. O se puede fabricar un negro y con el blanco y otros colores, pues, buscar distintos tonos fríos o calientes. En función si usamos tierra, rojos, ¿eh? Se van a calentar. O si usamos azules, se van a enfriar incluso verdes, que se puede utilizar también el verde. Un gris con un poquito de verde vejiga queda magnífico, ¿eh? Todo ese tipo de cosas nos van a dar unos cuadros preciosos, unas tonalidades divinas. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo. Se admiten sugerencias que yo procuro, en la medida de lo posible, explicar lo que los compañeros que están suscritos en el canal me preguntan. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo, en el 74. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!